A través de este comunicado, el alcalde de Piedecuesta, Ángel de Jesús Becerra, denunció amenazas contra su vida. Según el mandatario de los piedecuestanos, así lo demuestra un informe de inteligencia de la policía. Un informe de inteligencia de la policía han podido establecer de un supuesto atentado contra mi vida, por consiguiente, yo lamento esta situación y yo creo que no merezco de ninguna manera que mi integridad personal y mi familia, y sobre todo mi vida, se ponga en riesgo. Debido a las amenazas, el alcalde suspendió una visita a la vereda Mata Alta, donde serían inauguradas unas aulas y un restaurante escolar. En razón a estas versiones que he recibido de inteligencia adelantada por parte de la Policía Nacional. La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó las amenazas e investiga la procedencia de las mismas. De igual manera, ofreció incrementar la seguridad del alcalde de Piedecuesta, Ángel de Jesús Becerra.